Que la calle de nosotros y la vamos a prender. Trajimos, lamentamos el coChito y las vamos a vender. M researchers, ya bello, conté. Y no es arrogante pa'l que me fronté. Ya ganóla, sacala, somete la pistola. No mate esa mala si anda sola. Pero se más acompaña con su marido, dile qué es lo que es. Que la calle de nosotros y la vinimos a prender. Que la calle de nosotros y la vamos a prender. Trajimos, lamentamos el cochine y la vamos a vender. Y no es rompiente. Y no es arrogante pa'l que me fronté. Que la calle de nosotros y la vamos a prender. Trajimos la marca y chito la vamos a vender. Mangue eso, ya te lo ponte. Y baie arrogante pa'l que me pronte. Es que la calle es de nosotros, de nosotros, de nosotros, de nosotros. Es que la calle es de nosotros, de nosotros, de nosotros, de nosotros. Es que la calle es de nosotros, de nosotros, de nosotros. Nosotros los depredadores. Aquí está la vaina, somos los distribuidores. Los monos andan moca, los Gretti en motores Y los cuero con los culos en vibradores Con la calle tengo amores, así que no cometan un error Yo salí de una película de terror Por donde yo vendo yo no quiero un vendedor Pa' que después no digan que soy un abusador Yo paro cogiendo sol, así que yo me busco mi dinero La cara de los capotilleros Cacao en un cuarto contando el dinero Conexiones con los lomineros Me busco Paquito, Paquita también la paca Dije que tiene un AK pero tú nunca la sacas Tu boca un inodoro porque nada más blanca Prendimos los blocs y los tanques con la fogata grande Tu vacinas pero con este demo, coño Yo te lo traje con otro maldito flow, dale Pa' que la mommy vuelva y se me roba el show, vale Y haganla, sácalas, asoma la pistola Rópate esa mala si andas sola Pero se me acompaña con su marido Dile que es lo que es que la calle de nosotros Y la vinimos a fronte Que la calle de nosotros y la vamos a prender Trajimos la melcrochito y la vamos a vender Mandean eso, ya me lo conté Y vayas arrogante pa' que me fronte Que la calle de nosotros y la vamos a prender Trajimos la melcrochito y la vamos a vender Mandean eso, ya me lo conté Y vayas arrogante pa' que me fronte Es que la calle de nosotros, de nosotros, de nosotros Es que la calle de nosotros, de nosotros, de nosotros Es que la calle de nosotros Es que la calle de nosotros Y la vamos a prender Es que la calle de nosotros, de nosotros, de nosotros Es que la calle de nosotros, de nosotros Es que la calle de nosotros. Es que la calle de nosotros. No sería nosotros. Es que la calle de nosotros. No sería nosotros. Es que la calle de nosotros. Es que la calle de nosotros. No sería nosotros. Ellos no quiero decirle. Ellos tocan los de nosotros, nosotros los depredadores. Aquí está la vaina, somos los distribuidores. Los monos andan moca, los greti en motores, y los cueros con los culos en vibradores. Con la calle tengo amores, así que no cometan un error. Yo salí de una película de terror. Por donde yo vendo yo no quiero un vendedor. Pa' que después no digan que soy un abusador. Yo paro cogiendo sol… Así es que yo me busco mi dinero, la cara de los capotilleros. Cacao en un cuarto contando el dinero, conexiones con los lomineros. Me busco Paquito, Paquita también la paca. Dije que tiene un AK, pero tú nunca la sacas. Tu boca un inodoro porque nada más la caca. Prendimos los blones y nos queda. Y hagan la saca, la soba la pistola. Rómate esa mala si andas sola. Pero se anda acompañado con su barrio. Dile que es lo que es, que la calle es de nosotros y la vinimos pronto. Dile que la calle es de nosotros y la vamos a prender. Trajimos la melcochito y las vamos a vender. Mangué eso, ya te lo conté. Y bajé arrogante pa'l que me fronté. Es que la calle es de nosotros y la vamos a prender. Trajimos la melcochito y las vamos a vender. Mangué eso, ya te lo conté. Y bajé arrogante pa'l que me fronté. Ey yo te claro que nosotros, nosotros los depredadores aquí está la vaina, somos los distribuidores los mono, andan moca, los repetí en motores y los cueros con los culos en vibradores Por la calle tengo amores, así que no cometan un error. Yo salí de una película de terror. Por donde yo vendo, yo no quiero un vendedor. Pa' que después no digan que soy un abusador. Yo paro cogiendo sol, así que yo me busco mi dinero. La cara de los capotilleros. Cacao en un cuarto contando el dinero. Conexiones con los lomineros. Me busco pa' quitar, pa' quitar también la paca. Dije que tiene un AK, pero tú nunca la sacas. Tu boca un inodoro porque nada más habla que acá. Prendimos los blones y los tangamos la fogata. La calle de nosotros y la mínimos frente. Es que la calle de nosotros y la vamos a prender. Y mola me el cruchito, la vamos a vender. Mangue eso, ya te lo conté. Y bajé arrogante pa'l que me fronté. Es que la calle de nosotros y la vamos a prender. Y mola me el cruchito, la vamos a vender. Mangue eso, ya te lo conté. Y bajé arrogante pa'l que me fronté. Es que en la calle de nosotros, de nosotros ven. Es que en la calle de nosotros, de nosotros ven. Ellos están caros de nosotros, nosotros los depredadores. Aquí está la vaina, somos los distribuidores. Los monos andan moca, los gretis motores. Y los cueros con los culos en vibradores. Con la calle tengo amores, así que no cometan un error. Yo salí de una película de terror. Por donde yo vendo, yo no quiero un vendedor. Pa' que después no digan que soy un abusador. Yo paro cogiendo sol, así que yo me busco mi dinero. La cara de los capotilleros. Trascao en un cuarto contando el dinero. Conexiones con los lomineros. Me busco pa' quitar, pa' quitar también la paca. Dije que tiene un AK, pero tú nunca la sacas. Tu boca un minotoro porque nada más habla que acá. En la calle de nosotros y la vinimos a frente. Es que en la calle de nosotros y la vamos a prender. Trajimos la melcochito, la vamos a vender. Mangue eso, ya te lo conté. Ibai arrogante pa'l que me fronte. Es que en la calle de nosotros y la vamos a prender. Trajimos la melcochito, la vamos a vender. Mangue eso, ya te lo conté. Ibai arrogante pa'l que me fronte. Es que en la calle de nosotros, de nosotros, de nosotros, de. Es que en la calle de nosotros, de nosotros, de. Es que en la calle de nosotros, de nosotros, de. Es que en la calle 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 de nosotros, de. Soy un abusador, yo paro cogiendo sol Así es que yo me busco mi dinero La cara de los capotilleros Cacao en un cuarto contando el dinero Conexiones con Lolo Minero Conexiones con Lolo Minero